Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o bueno a la hora que lo vean. El día de hoy estamos de camino hacia el lugar donde vamos a hacer la producción. Estoy con el marquita, saluda marquita. A los tiempos, este es un vlog como los que hacíamos hace unos 3-4 años atrás, a los tiempos, ¿por qué no? Bueno, ahora estamos de camino hacia el lugar donde vamos a grabar, así que yo les estoy mostrando todo lo que estamos haciendo. Así que, acompáñenos chicos. Y bueno, mientras vamos de camino, quería decirles que el marquita dejó crecer su barba porque tenía que verse así demacrado y todo. Debería estar más larga para esto, Marco, más, aún más. Es recién va una semana, pues. Sí, también tenía que estar así cabezón, pero eso es que siempre... Pero aquí la anterior semana teníamos un evento de deleite, tuve que rasurarme porque ya estaba así como chivo ya. Ah, eso sí es verdad. Por eso está hasta cabezón y todo, pero todo bien, todo bien. Vamos de camino, ¿no es cierto, marquita? Listo para actuar. ¿Tienes miedo, nervios? No tanto, no sé. Cada producción es diferente, entonces algunos lo quieren hacer rápido, veloz. Algunos son muy metódicos, que se atrae y miran. No, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Entonces, no nervios, sino que ansioso sería. Claro. ¿Tú? Sí estoy con un poco de nervios, no sé si lo hago bien o mal. Es que creo que siempre... Lo que pasa es que siempre me da nervios, así ya has salido. Siempre me da nervios una cámara. Ya llegamos. Bueno, vamos a cambiarnos. El marquita ya se está cambiando. Esta es la habitación donde vamos a grabar. Ahí hay ropa. ¿Me dejé de cambiar más rapidito? Sigue, ya. ¿Me agarré? Sigue nomás. Yo también quiero grabar. Bueno, esta es la ropa que tengo que ponerme. No debo combinar nada, así que por eso es este color. ¿Bien? Dijeron que tiene que verse jodonga. Es una mujer extravagante. Creo que debe cambiarme de... Ah, no, yo creo que estás bien con tacos y en chá. Mira, vamos a ver. Dijeron que tiene que ser desordenada. Mira, vamos a ver. Mira, comprado el uno con el otro. Ya, listo. Aquí va a ser el ser. Creo que tenemos que ser medio desordenada, así que estamos aprovechando esto para... Cambiarnos. Y ya está producción. Están listos. Esperando. 3, 2, 1, acción, amor. 3, 2, 1, acción. No sabes qué va a ser tampoco. Aquí está medio frío. Sí, a mí también. Les indicaste cómo va a estar el lugar. Veamos, es hermoso para... Ay, no puedo abrir. No puedo estar abriendo. Oye, está sechado. No puedo abrir. Quiero indicarles cómo está. Bueno, ya están alistando todo. La habitación tiene que estar completamente desordenada, así que por eso está hasta papel ahí. Lo que van a poner acá papel. Queda del semar. Y Marjito está haciendo nail. Allá están haciendo la dama. Y así, y así. Y me puse este anillo que me estoy quedando sin circulación. Marjo necesita. Llega y le ve a ella comiendo su feo y sale. Ahí están agarrando las luces. Y salen y ponen más cosas. Y más cosas. Y más cosas. Miren acá. La vista es así. Se ve todo muy bonito. Ahí hay unas cabritas. Miren. Qué linda. Un lugar para relajarse, ¿no es cierto? Un lugar para relajarse. Y esta ballita no hay que... Marjito tiene que estar como mal cazado. Grá, mi amigo. Ser como siempre. Y yo también igual. Como siempre. ¿Te acuerdas de que entraste y viste a tu amigo? ¿Quién es mujer? ¿Para qué? ¿Ya? Entonces tú te quedas así como... En este momento, pues ya llegó la toma en donde debía comer. Esta es parte de la hamburguesa y papas. Tú me están dando ya las indicaciones que hacen falta. Y pues al Marjito le estaba diciendo exactamente lo que tenía que hacer. Yo tenía que estar solamente acostada y dormida puesto en la multibrasa. Y como ustedes saben, las personas que no se han tomado en TikTok ese día, que estábamos haciendo la producción, pues teníamos que estar en la red porque estábamos en el último, último día de una clasificación de TikTok. Pero bueno, eso ya pasó. Y pues bien, les estábamos dando lo que estamos haciendo el día que hoy. ¡Suscríbete! 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 Saluden, estamos en vivo Estoy haciendo un vlog Si es que quieren ir a verlo De todo De todo, de todo Bueno, en este momento estamos con todas las chicas Las que van a ser parte del videoclip Este video ya está publicado En Youtube, así que las personas Que quieren ir a ver, les invito Para que vayan a poner solterito De jamitas y que vayan a ver El video, ya está hecha esta producción Simplemente este es detrás de cámaras Y todo lo que sucedió Atrás de toda, toda esta producción Que la verdad es que fue Muy bonito compartir con todos Y hacer, bueno yo estoy aquí con El anillo que no me queda muy bien Ya estamos listos para El momento que nos toque Nuestro papel, ya hacerlo Y estar listos, listos todos Y preparados Seguimos en grabación Estábamos transmitiendo Pero el celular se apagó Ya no tiene batería Así que las personas que ven esto Y vieron que estábamos transmitiendo Y se apagó Es porque necesita cargar Y ya se apagó Mientras tanto ya estoy descansando Ya está la producción Y todos los demás chicas Miren el marquito Ya por fin se hizo la barba Para que no me estén jodiendo Todo el tiempo Y siempre le hablan Que no se rasura Que no se rasura Que anda todo fachoso Ya se hizo por fin Aunque te recuerda Tú y yo de eso Y no puedo Bueno, ahora sí Ya llegó La hora De Ir a comer No sé dónde se va Y dijeron que es la terraza Así que vamos Vamos Permiso, buenas Aquí están ¿Qué tal? Buenas tardes Permiso Yo con babuchas ¿Algo se les cayó? Sí A café Ya nos abrieron Para que nos cubra ¿Para que nos cubra? ¿Es el soltonista? Sí Sí, a ver Chicos, ahora sí Ya llegó la hora De la comida Vamos a comer Habas Gourmetas Esta fue la comida Que nos tocó A nosotros comer Pollito con papitas Y ensalada Que está el marquito También comiendo Para luego Seguir con la producción Para limpiarse Su La cimenta Este es el inicio Del video La toma principal Del inicio del video Ahí no creo Cuando haya en el juego Que se ve la noche anterior ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo ¿Qué te ves? Sí ¿Qué te ves? ¿No te recomiendo Así? Exacto ¿Está mal ¿Ya te he probado? Recuerden que la pose Tiene que ser bien Sexy Bonita Y ahí Aquí arriba Aquí es la escena De la piscina Así está Miren Ya son más chicas ¿Sí? Está caliente Acá están Chicas Más chicas Más producción La Jessie Y más 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 personitas Saluden Estamos en live En quitos Un segundito Bueno Llegó la hora De que ya nos tenemos Que ir El marquito Está ya Recogiendo Todas las cosas Ya nuestras cosas Así Para ya irnos Se hizo de noche Ya me cambié Algo más Cómodo Y abrigado Si nos vamos Tocó la hora De la cerrada De la maleta Ay ay No cierra Creo que está Muy agachado Mucho Si no el marquito Ya estaba encima De la maleta Ya Me fui ¿Las llaves no seguiste? ¿Sí? Sí Y bueno chicos Eso ha sido todo Por el video El día de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Les mando un beso Y un abrazo Y yo me quedo Merendando Y nos vemos A la próxima Chao